Lo que te voy a mostrar a continuación le ayudó muchísimo a Alejandra a tener un mejor estilo de vida saludable, a bajar de peso y a sentirse bien. Hola, ¿cómo estás? Soy la Nutrióloga Samara Hernández y el día de hoy te voy a hablar sobre opciones para desayunos, comidas, cenas y también te voy a hablar sobre el plato saludable. En primer lugar, bueno, vamos a hablar sobre qué desayunar. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienes un periodo largo de ayuno, desde que te dormiste hasta que despertaste y el cuerpo necesita energía para poder hacer sus actividades diarias. ¿Y de dónde obtienes esta energía? Bueno, a partir de los alimentos. Si tú no le vas a dar alimento a muy temprana hora del día, desde que te despiertas, tu cuerpo se va a sentir cansado, va a quemar músculo y no va a poder bajar grasa, ¿ok? Entonces es importante que bajes de peso comiendo, desayunando a primera hora del día. Si tú te levantas, supongamos, ejemplo, a las 7 de la mañana, tienes como máximo una hora, que es a las 8 de la mañana, para desayunar. De esta manera no vas a quemar músculo y vas a poder bajar grasa. ¿Pero qué puedes desayunar? Bueno, puedes desayunar, tienes que incluir en el desayuno algo que tenga proteína. Muchas veces pensamos que un licuado de plátano o un cereal o un pan con mermelada es más que suficiente para poder comenzar el día y no necesitas proteína. ¿A qué me refiero con proteína? Bueno, la proteína viene siendo el pollo, la carne, el huevo, queso, leche, todo eso tiene proteína. También tenemos los frijoles, las lentejas. Entonces es importante que en tu desayuno incluyas proteína. Nunca debes desatártelo, por más que te andes la prisa, puede haber opciones para que desayunes siempre y así tengas mejor concentración mental, inicios de buen humor, no tengas ansiedad todo el día y puedas bajar de grasa. Ahora, bueno, los ejemplos que te puedo dar de desayuno, bueno, es el huevo, por ejemplo, es una proteína excelente, de excelente calidad. Puede ser huevito a la mexicana, huevito con chile, tomate, cebolla, e incluyes tus dos costadas, puedes incluir también, si no quieres huevito, puedes quesadillas, ya sea de queso panela o queso oaxaca. Siempre elige los quesos blancos y omite los amarillos, porque entre más amarillo esté el queso, pues más grasa contiene. También puedes hacerte una tortilla de huevo, le puedes agregar champiñones, espinacas, tomate. El huevo es muy versátil y puedes agregarlo a tu dieta de diferentes maneras. También puedes agregar quesito en salsa con unos frijolitos al lado, ahí ya estás incluyendo también dos diferentes tipos de proteína. Y también puedes incluir, por ejemplo, unas tostaditas con frijoles, quesito rallado, lechuga, tomate. Es bien importante que en tu desayuno siempre incluyas verduras, de esta manera las verduras te van a ayudar a tener saciedad, porque tienen fibra, ¿sí? Siempre incluyendo en tu desayuno. Otra opción también, por ejemplo, ahora hablemos de comida, que a veces se nos cierra el mundo y solamente tenemos pechuguita de pollo con verduras o atún. Y en sí hay muchas maneras de preparar el pollo, ahí también podemos preparar pescado, salmón, atún. Entonces es importante que puedas tener versatilidad en tus platillos. ¿Qué recomiendo sobre comidas? Bueno, puede ser siempre incluir también tus vegetales, una ensaladita, pero no la ensalada típica de lechuga, tomate y zanahoria. Puedes incluir rábanos, germen de alfalfa, puedes incluir piña, puedes incluir manzana, espinacas, zanahoria, muchas verduras para que tu ensalada sea atractiva visualmente. Recuerda que por la vista nace el amor, entonces tiene que verse atractiva tu ensalada. Puedes agregarlo con, aparte de tu ensalada, siempre incluye tu proteína, como te había comentado anteriormente, puedes incluir filete de pescado, por ejemplo, filete de pescado a la plancha, o filete de pescado bañadito en salsa, y aparte incluyes tus dos tostadas. Estas tostadas te van a causar saciedad, porque las vas a estar masticando, y de esta manera, pues te vas a llenar un poquito más lento. Otra opción también que te puedo dar son unos vegetales al vapor. El vapor es mejor que sean vegetales cocidos, porque así aprovechas más sus nutrientes, y lo puedes acompañar con pollito asado, que te parece si pierna y muslo, nada más le quitas el cuerito, o pechuga de pollo, y aguacate. Acuérdate que el aguacate es una grasa buena, entonces eso también debes incluirlo en tus alimentos. Al ratito te voy a mencionar las porciones de cada alimento. Y aparte de tus vegetales al vapor, de tu pollo asado y aguacate, le agregas frijoles, frijolitos machucaditos, o en bola, que no tengan aceite, y esa es tu fuente también de proteína. Otra opción que también te puedo dar, sopita de vegetales, puedes agregar una sopa de vegetales, y le puedes incluir chayote, repollo, calabaza, apio, cilantro, dos tostaditas de bistec, ¿por qué no? También podemos incluir bistec a la plancha, y le agregas pico de gallo, y tu guacamole. Y ahí ya tienes una comida completa, balanceada, y saludable. Otra opción en cuanto a cena, a la cena también hay mucho, muchas preguntas, de qué pueden cenar, qué pueden cenar, quieren cenar algo ligero, recuerda que para bajar de grasa, tienes que cenar, nunca te sales tampoco la cena, todas las comidas son importantes. ¿Qué puedes cenar? Bueno, olvídate del cereal, olvídate del pan con leche, olvídate de una barrita, de tu fruta con granola, olvídate de todo esto, que es simplemente carbohidrato simple, y te va a ayudar a almacenar la grasa, ¿ok? Entonces, mejor cena también algo con proteína, sin olvidarte de tus verduras, y de tus carbohidratos, de bajo impacto. Por ejemplo, huevito con jamón, y tus dos tostadas, es una muy buena opción de cena, puedes incluir también, tostaditas de pollo, en salsa de tomate, con un poquito de espinacas, ahí va ya también las verduras, ensalada de pollo con vegetales, le puedes agregar un poquito de mayonesa light, ensalada verde, por ejemplo, tu lechuga, espinacas, y tu paquetito de tostadas, ¿sí? Otra opción también que te puedo dar, es el atún, atún a la mexicana, atún con lechuga, y tomate, atún con un poco de elote, y tomate, unos nopalitos asados, con limón y sal, y tus dos tostadas también, dos tostadas de atún, y tus nopalitos asados, una opción muy ligera, una opción que te va a ayudar a bajar de grasa, o una opción que te va a satisfacer, que no vas a dormirte con hambre, pero que no te va a perjudicar en tu peso, ¿ok? Esas son las opciones que te doy de desayuno, comida y cena, y bueno, ahora vamos a hablar sobre las porciones, si te das cuenta, en los ejemplos que te di, no te dije cuánto puedas comer, porque esto va a variar mucho de cada persona, todos somos diferentes, entonces tú, no necesitas porciones diferentes a mí, por ejemplo, entonces vamos a hablar del método de mano, puño y dedo, ¿ok? En cuanto a la mano, ¿qué es lo que vamos a medir en la mano? La mano es con lo que vamos a medir la proteína, ¿ok? La proteína viene, es decir, tu pollo, tu pescado, tu carne, tu queso, entonces, en este caso, tu pollo, ¿no? ¿Cuánta porción de pollo vas a comer? Bueno, es importante que sea la palma de tu mano, ¿sí? Para que sea más práctico y fácil para ti. Ahora, la palma de mi mano, en este caso, es una pechuga de pollo, sin contar los dedos del grosor de mi mano, ¿ok? Es la porción de pollo ya cocido que voy a comer, es alrededor, en mi caso, puede variar, puede ser de 90 gramos a 150 gramos, en mi caso, pongamos que son 100 gramos de pechuguita de pollo, ¿ok? O filete de pescado, la porción de la palma de mi mano, bueno, en este caso, pues sería el filete de pescado que podamos comer, o tu carne, etc. Así es como vas a medir tu proteína con la palma de mi mano. ¿Ok? En el puño, el puño cerrado, es lo que me va a ayudar a medir mi fruta, por ejemplo, mi, la porción de carbohidrato que voy a comer, ya sea arroz, frijoles, ¿sí? Por ejemplo, mi fruta, hay frutas que están muy grandes, y que es, pues es una manzanota, ¿no? Entonces ahí ya, vamos, estamos sobrepasándonos de la porción que nuestro cuerpo requiere, entonces tu puño de la mano cerrado, es lo que va a ser, por ejemplo, en este caso, una manzana de este puño, frijolitos, este puño, que vienen siendo alrededor de media taza, ¿por qué va a ir? Porque cada mano es diferente, los hombres tienen manos más grandes, etcétera, entonces hay que medirlo con nuestra propia mano, la porción del pulgar de mi dedo, es la porción de aceites que vas a comer, o de qués, perdón, de aderezos que vas a comer, por ejemplo, una cucharadita de aceite, una cucharadita de mayonesa light, una cucharadita de mantequilla, es lo que vas a poder comer de porción de estos aceites y grasas, la porción en cuanto a los dos puños así abiertos, en lo que quepa en las cuencas de mis manos, es lo que vas a comer de vegetales, en sí puedes comer libre la cantidad que tú quieras, pero mínimo que sea esto, la porción que te quepan las dos manos, ¿ok? Otra también que, método de medir, es el puño abierto, ¿sí? En este caso, en el puño abierto, lo que me quepa, por ejemplo, de almendras o de nueces, en este caso, por ejemplo, pueden ser nueces o almendras, o un puñito, ¿sí? Que no esté rebosando, sino que nada más sea el puñito de almendras, ¿ok? Esas son las porciones que vas a medir en cuanto a tu mano. Ahora, el plato que manejamos en el sistema alimenticio personalizado, es el plato saludable. El plato saludable, para que lo puedas ver aquí, es un plato chico, de 30 centímetros de diámetro, este está clasificado por colores, cada color, en cada color, vas a agregar un tipo de alimento, ¿ok? Por ejemplo, en el color amarillo, vas a agregar los carbohidratos de las verduras, ¿ok? En el color azul, vas a agregar las leguminosas, como frijol, lenteja, haba, en el color naranja, vas a agregar la grasa, la grasa buena, ya sea el aguacate, aceitunas, almendras, nueces, aceite de oliva, y en el color rojo, vas a agregar tu proteína, o el pescado, carne, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a armar nuestro plato, para que tú tengas una idea, y te sea más fácil, hacer tu plan de alimentación, y que te ayude a perder peso. En este caso, bueno, acordémonos que en el amarillo, van los vegetales, puedo elegir una ensalada, puedo elegir una sopa de verduras, lo que yo desee, por ejemplo, lo que te parece, champiñones con espinacas, un poquito de tomate, todo cocido, en este caso, por ejemplo, una ensalada, ¿ok? Mi porción de azul, que es la zona de leguminosas, frijoles, lentejas, bueno, en este caso, quiero frijolitos, voy a agregar los frijolitos. En la porción naranja, ahí va la grasa, en este caso, quiero comer aguacate, son tres deditos de aguacate, o un tercio de aguacate, lo que voy a comer, y en la porción roja, en helado rojo, voy a agregar la proteína, en este caso, quiero comer la pechuga de pollo, mi palma de limán, y tus dos tostaditas, ¿no? Ahí ya estás agregando, todo lo que tu cuerpo necesita, nutrientes que te van a ayudar, a tener, pues, una mejor calidad de vida, y no solamente bajar de peso, por bajar, ¿ok? Así es como va a quedar tu plato. En el SAP estamos, ahora sí que ayudándote, a que tengas un mejor estilo de vida, no solamente que bajes de peso, es, nosotros te acompañamos, te guiamos, te ayudamos, para que no te sientas solo, y para que puedas, poco a poco, ir cambiando tu estilo de vida, que no te sea difícil, o que no te sea aburrido. Entonces, espero que todo esto, que te enseño, decir, que te estás sirviendo, que lo apliques en tu vida diaria, y bueno, pues si me quieres seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook, como Nutrilogas Amar Hernández, Instagram también, y cualquier cosa, estoy a tus órdenes.